El Ayuntamiento ha comenzado hoy los trabajos para el montaje del parque infantil situado en el parque feria que cada año, como saben, es necesario desmontar para facilitar así la instalación de las estructuras durante la celebración de la Feria Real de Algeciras. La delegación de parques procede hoy, como decimos, al montaje de los aparatos de juegos infantiles y en próximos días se colocará el suelo de caucho y el vallado perimetral para el cerramiento. Está previsto que en pocos días esté el parque infantil disponible para el disfrute de los ciudadanos. La demora de la restitución del parque se debe a la espera del nuevo suelo de caucho que se va a instalar ya que el anterior ya no cumplía con las nuevas normas.